Te enamoró, te enamoré aquí, qué linda mundo sería aquí. Te enamoré aquí, te enamoré aquí, qué linda tú, te enamoré aquí, qué linda tú. Te enamoré aquí, te enamoré aquí, qué linda tú, te enamoré aquí, qué linda tú. Te enamoré aquí, qué linda tú, te enamoré aquí. 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 Te enamoré. Te enamoré.